La socialité rompió con los rumores. Lo último que se conoce de Tamara Falcó es que ha disfrutado de unas maravillosas vacaciones en Bali con su prometido, Íñigo Onieva. A pesar de ello, la madrileña no fue noticia por su viaje, sino por algo que ha salido a la luz en las últimas horas. Tamara Falcó retocó sus fotos para evitar mostrar un posible aumento de peso en su cuerpo. Las redes sociales se hicieron centro de esta polémica, ya que la marquesa de Griñón compartió una fotografía editada sentada en la moto junto a Íñigo Onieva. Mientras que su pareja, sin tener conocimiento de lo que había hecho Tamara Falcó, publicó la misma imagen, pero de forma natural, destapando el engaño. A raíz de esta situación, fueron muchas las especulaciones que surgieron. Pero, lejos de ocultarse, la socialité salió a dar la cara y dio explicaciones del motivo que le está haciendo tener barriguita y de lo feliz que son sus días por el diseñador de coches. He engordado por culpa de Íñigo. Es pura felicidad. El colaborador de Fiesta, Aurelio Manzano, fue quien logró obtener el testimonio de Tamara Falcó y no tardó en exponerlo en pleno directo. El periodista asegura que la colaboradora de El Hormiguero lleva días sin entrenar y que, poco a poco, se le ha empezado a notar. Sonsole Sonega sale en defensa de Tamara Falcó. Como era de esperarse, la utilización del Photoshop está dando mucho de qué hablar y la principal apuntada es Tamara Falcó. El programa de Sonsole Sonega, y ahora Sonsoles, también se hizo eco de la polémica y algunos integrantes del plató dieron su opinión al respecto. El tertuliano Javier Sid insinuó que Tamara estaba con una gastroenteritis que le impidió ir a El Hormiguero y que ya no se tendría que preocupar por su figura. Dicha declaración despertó la furia de Sonsoles, quien salió en defensa de la influencer. Ese comentario no me gusta nada en este programa. ¿Lo que estás diciendo es que tiene que perder peso? Lo has dicho, Javier Sid. Aquí cada uno pesa lo que le da la gana.